Unas grandes personas, una persona que tienen aquí hombre Te invitamos Fíjate con lo que lo recibe, una torta para el conejo que quiere No, dijo que trae torta para el conejo que viene en el estado Señora que nos conoció, mándale saludos a su hijo ¿Cómo se llama su hijo? Muchos saludos para Sebastián Ruiz y Eduardo Ahora nos toca venir aquí, nos toca venir aquí Es donde vamos a che ¿Qué rollo? ¿Qué lleva la cosa del Mustang? Ahí va, ahí va ¿Qué tal pleba de aire? Van a decir por qué me están enseñando esta carpeta Este video se va a tratar de ¿Qué conejo? Venimos en el carro del Humberto aquí porque Está lavando el Jeep, vamos por él Este video se va a tratar de Que las cosas ya no son iguales, cuando uno crece Ya hay responsabilidades Entonces hay que asumirla Vamos a ir a Culiacán A solicitar el Que me pongan el El agua potable por la casa El agua potable es la que se toma la voy atrando mal El agua potable es la llave El agua y que le instalen la luz a mi casa Porque cuando me la entregan Si la tienen pues O sea, nomás la ponen para Para entregártela Ya después tienes que contratar el servicio 1 Vamos a ir a eso Y vamos a ir a hacer otras vueltas Que Que salen el día de hoy Igual de la casa Y eso se va a tratar el video Que ya cuando uno crece con eso Cuando uno está morido wey Pues le vale verga a uno El papá se encarga eso Le vale madre a uno Y ya cuando uno acá pues Está cabrones Andar en estas vueltas Andar haciendo filas Andar aquí y allá Y no está pelada Porque no está pelada Cuando uno está niño pues Nomás vive el padre De todas maneras Hay unos que no tienen padre Pero ni se mortifica uno Porque están morrillos pues Exacto Pero ya grande Merga pues ya tengo mi casa Ya tengo que meterle esto, esto, esto Yo me imagino porque Me la llevo contigo aquí Tú vas haciendo todo ese rollo Antes de mí Bueno Este cabrón Vamos a ir a hacer esa vuelta Les comento Vamos a llegar por el jeep aquí Y también vamos Vamos a hacer unas medidas en la casa Para un tejabán Que queremos hacer por ahí Bueno Quédense a ver el video Que ahí van a ver Todo lo que vamos a hacer el día de hoy Bueno ya agarramos el jeep Nos vamos a dirigir A comprarnos un Rico y delicioso Sandwich Conejo Sandwich Ya te lo pagamos Ya, ya pagué Ya Y dejé 70 pesos de más Para la siguiente compra Vamos a llegar a pedir Pero vamos a ir por un tío Que va a ir con nosotros A Culiacán Te va a remanjar el huevo Ahorita Conejo ¿Quién es? ¿El huevo? ¿El huevo? Ay Vamos a ir por el porque El es soldador Y va a ser el que me va a hacer el El tejabán en la casa Entonces Vamos a ir por el para que mida Y ande con nosotros el día de hoy Está haciendo una moto Conejo Y va a hacer hace 2, 3 experimentos ahí con Con la soldadura que vas a ver Es una verga entonces viejo Va a ser una moto Y le caben 4 personas wey Y no es 4 y moto Es para que sepan Después la vamos a enseñar aquí en los videos Esta es tan larga o que? Va a ver Se nos olvidaron las llaves de la casa Y nos las van a traer Miren esto para caber todo La blazer del terror ¿Cómo la ves con la señora que nos conoció? Mándele saludos a su hijo ¿Cómo se llama su hijo? Ah Muchos saludos para Sebastián Ruiz Y Eduardo Ruiz Peña ¿Y usted señora? Y el marido también Y el marido también a todos Llegamos aquí a la JAPAC No se vergüenza ¿Quién nos conoció aquí? No se vergüenza su marido Mándele saludos Ya nos van a pasar aquí a contratar el agua de la casa Este video se trata de que cuando uno crece ya tiene que hacer las vueltas así Cuando uno está niño el papá se encarga de todo Y ahorita ya nos tocó a nosotros Ya andamos batallando por el lado ¿Te das cuenta conejo? Que no hay muchos morros de la edad de nosotros aquí en estos rollos Pura gente mayor Pura gente mayor Miren, por este lado también O sea, para nosotros ya nos tocó Es hora como de De agarrar las responsabilidades de uno Y que chulada que nos pudieran hacer las vueltas Pero pues esto la tiene que hacer uno Y ni modo de que darle que apenas va empezando el día Salimos de Salimos de hacer el contrato del agua A ver, pásame el contrato del agua Para que se vea la cala plebada con eso Miren, este es el contrato del agua Yo pensé que le iba a pagar Fíjate 4.200 pesos sale el contrato del agua Para el que acaba de adquirir una vivienda nueva Eso sale aquí en Culiacán Todavía nos faltan las luces Desconozco cuánto sale también En todos modos Cuando acabe el agua y suelte puro aire También te van a cobrar el aire Los vergas estos Yo creo que no Ahí son ellos Para el recibo no me equivocan El recibo del aire Dicen amigo ese ¿Tú lo dices? Duran meses y no hay agua Para allá para el rancho pues Sí Y recibo del agua Dice el compa El recibo del aire Y huele así Pero siguen cobrando la verga El recibo de la luz y el recibo del agua nunca falta Pero cuando no hay agua y eso Les vale madre Aquí nos vamos a dirigir A buscar unos Unos electrodomésticos para la casa Ayer anduve checando precios No les grabé Porque lo quería hacer hoy No les grabé Pero ahorita vamos a checar los precios y comparar Porque Si nos podemos borrar un dinero Pues está mejor Vean ahora nos toca venir aquí Nos toca venir aquí Es donde vamos a checar los últimos precios De las cosas Este rollo Este rollo por acá Y de estos que ocupamos Venimos a ver el Mustang Vamos a llegar aquí al taller A ver cómo está quedando Aquí el barbón lo está arreglando el vato A ver qué Qué dice Qué le ha hecho Miren Tiene una colorada aquí ¿Qué huele? ¿Qué huele? ¿Qué huele? ¿Qué huele? Ahí va la cosa del Mustang Ahí va, ahí va Miren Ahí tiene las poleas del güey ¿Siempre le hicieron las poleas? Sí, miren las poleas Le van a poner poleas con guía al güey Para que ya no Para que ya no Como truene la banda Tiene varios carros Entonces aquí lo podemos patinar el güey Sí, miren Sí, miren Le va a hacer a mi compa estas Las poleas con guía Dice y mejor va a estar Y una banda verde ¿Dónde la encargamos? Esa hay que pedirla ¿A mejor no? Sí, está mejor Ustedes que hablar Sí, miren Dicen que ya vamos a patinar en él Por acá tiene varios carros también arreglando Qué chula estos aparatones ¿Por qué no cerraron el cofre de esta güey? No hay por nada O el Mustang dicen que ya quedó Que ya era el tensor una guía que le faltaba Que es la que agarraba cuando hacía los chingazos Entonces mi compa ya se la hizo Dicen que le vamos a encargar las La banda verde nueva Y le va a hacer las poleas con guía Entonces ahí tiene que quedar muy bien el carro ya Entonces si todo bien Próximo video lo hacemos Estamos calándolo en el bolsón o en el autódromo Este aparato A ver qué tal Ya corre parejita la banda Dira el corajón A ver si ya A ver perdón, el error es el carbón ahí Ahí queda parejita güey Ya llegamos a la casa No nos trajimos el Mustang Porque O sea ya quedó Pero mandé hacerle Las poleas con guía Como le dice Pensé que Pensé que ¿Dónde mejor me lleva esta gente? Pensé Que si me lo llevo Mejor que quede bien Que quede bien de todo Que quede bien de todo Entonces si ya Ahorita está bien Ya lo podía Ya me lo podía llevar Y podía patinarlo y todo Pero eso es por más seguridad Más seguridad Para que quede Un poquito mejor Y aquí unimos a la casa Porque vamos a medir Unas cosas Esta es la cinta Mediendo todo el rollo El tejaban con el cuba Desde allá Desde aquí Hasta la calle güey Hasta la calle Y Y aquí arriba Sale para acá Más como les había comentado Aquí le vamos a hacer una barda Pues para tener un poquito más de De privacidad Imagínate conejo A la verga Se levanta uno Y se sube bici para acá Y lo mira el vecino Y si es justo Puedo ver en capa con nosotros Y si es justo el vecino Por lo que estoy viendo Que de enfrente también Nos van a ver Quién sabe No lo conozco Era 6 metros ¿Cuántos metros de un huevo? 7 metros ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Vamos a ver qué onda Estamos viendo aquí en la casa Que estas bardas Que se aventaron Estos vatos No las pegaron bien Como debiren Aguanga, aguanga Y esta por acá conejo También está peor Está peor la cosa Pusieron la dala arriba En igual de ponerla acá abajo Como esa Mira Pues quien sabe La constructora sabe Más que uno va Uno casi no sabe Pero Siento yo que Un recargon Uno gordito acá Si se anda yendo con ti bardo Hasta el suelo ¿Veas? Si O O sea De acá no la pegaron bien Le pusieron como una Un Otro locanora Como una alfombra No sé Vamos a tener que ver eso Imagínate con un terremoto Caliente Es para atrás O el huracán Otra vez se vuelve Es para atrás Que lo guarde Mira Aguanga Aguanga Conejo ¿A qué le mandas decir todos los albañiles? Aquí te gritan machín y todo Son puras fotos Aquí la verdad Si Deja que miran el video Le gusta la verdad Uno que otro ¿No crees que no? ¿Qué te gritan? Ven para acá chiquito Me dice Conejo Toman Le digo Le digo Le digo Yo no cubre fotos Antes sí Antes sí me meten uno Pero yo tenía un chingo eso Fue por necesidad No fue por ¿Fue por necesidad? No fue por gusto mío Pero Ya que yo no lo olvido de eso Estábamos ríos Aquí la plebada Diren Andan chambeando Aquellas casas ya quedaron Están por terminarse Y Yo digo que Cuando Yo me vengo a vivir Ya van a estar terminadas Los vecinos míos aquí de enfrente Ya no más van a estar las construcciones Lo que es Y aquí Para allá Vean Y pues aquí ya acabamos Ya no más estamos metiendo Pues lo más caro Los muebles El tejaban que va arriba Los aires Todo el rollo Dice Ponejo que el pepino es bueno para la memoria Y una vez me metí uno por el culo Dice Y nunca me olvida Dice Yo no dijiste Dijo Tu esposa es tía Bicoli Loco todos los videos No me pierde ni uno Dijo Ya caí la perdida ¿No te gusto esa madre? Como ahí Yo recuerdo que me avienté Todos los días me marcaba Que quería No hombre Tú me maté No tengo necesidad Ese día me agarré El flojón de feria Le dije Pero ya tú me maté Y ahorita poco Y tengo unos cincuenta o cincuenta mil Para no te lo avientas No ya no Ya no Que por si estoy salado Ya Vengo llegando aquí a La Palapa Y está un carro muy raro Ahí miren ¿De quién creen que sea? Entro para acá Ahí está mi compa Y acá está chavales Era el conejo Yo voy a finalizar este video Fíjate quién está el conejo Unos invitados Unos invitados Tienen unas grandes personas Las personas que tienen aquí Te invitamos ¿Qué recibimiento de su clica? Venimos llegando aquí de Colicia Y están los plegas ¿A su bardo? Me da un chico gusto Ver el Hurtado Ver a Kevin y eso Pero a ti no me da gusto verte wey ¿Por qué siempre te tendrás tiempo? Tan emocionado Que venía llevar el conejo Mi compa Y a la planeta wey Te voy a decir algo Quería pizza en Culiacán A mí no me gusta la pizza Mi compa me dijo Que iba a pedir nachos Y todo Y fíjate con los que lo recibe Y una torta Dice para el conejo No, dijo que tres tortas Más bailica que ha venido en el estado Dice para su puta madre Y aparte que me trazas para la vera Aquí es que te pinche la comida también Llega, llega 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 preguntando por Panchito La vera No hombre es un huele a la verga wey Hijo de la Plevadas Si finaliza este video Lo que hicimos el día de hoy Lo finalizamos aquí Con estos plevones Anduvimos todo el día El conejo y yo en Culiacán Buscando Unas cosas para la casa Pero Despienso a la gente Estamos a la orden gente Estamos al tiro Y mándale la vera al conejo No 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 No